El Pokémon Snap de Nintendo 64 es un juego al que le tengo especial cariño El problema es que no lo llega a jugar en su época porque salió en 1999 El mismo año que Max Bros, Donkey Kong 64, Resident Evil 2, Mario Golf, Shadow Man, Star Wars Episodio 1, Razer, Mario Party y Star Wars Ghost Squadron Pero hey, acaba de salir un nuevo Pokémon Snap y ¿qué pasa ahora? Pues no sé, pero no me lo he comprado La cosa es que el otro día jugando al Jurassic World Evolution, estaba haciendo de support en una pelea de este tiranosaurio contra otro tío Estaba curando más al otro que era más pequeñito Así que otro tiranosaurio Rex se enfadó conmigo, me pegó una patadita Y dije yo, pues nada, me cojo otro coche El cabrón se había escapado, dije no sé, tengo curiosidad, vamos a ver qué hace Voy a hacer fotos, no esto para Instagram Ahí, ahí, ahí el bailecito, ahí para adentro, foto Bueno, un poco mala la foto, 30.000 pavos, me da para un par de días del abogado la que me va a caer ¿Tú qué haces? No me juzgues Me voy con el T-Rex Un momento, ¿qué está haciendo? ¿Qué haces? Vaya mentira, nos han vendido el cine Míralo, aquí se ha venido con su cabrita al pasto tranquilamente Que así eres el rey, ¿no? Este T-Rex es un fraude, voy a crear mi auténtico parque diseñado especialmente para hacer fotos Y aquí lo tengo He hecho una zona para dinosaurios veganos Aquí tenemos esta bestia llena de pinchos Bueno, también tengo este triceratops, está loquísimo Con 109 de ataque, míralo Cómo corre Luego tenemos la zona de los carnívoros Aquí están 3 T-Rex 4 velociratos, 5 no se los cae ahí Y ahora voy a crear el Indominus Con 160, 230 de ataque Dímelo Indominus ¡Vamos allá! Por supuesto la zona central para los seres humanos que vengan a disfrutar Aquí tenemos un hotel Con un montón de restaurantes de comida rápida En los que pierdo 6.000 pavos por minuto Estoy regalando la comida para que la gente se cebe ¡Cuidado una cabra! En la zona vegana hay 3 o 4 o 5, no sé Que me caen especialmente mal Les he puesto nombre Matadme primero Comida de Indominus Y quiero morir Os lo contaré en otro vídeo La historia de estos señoritos La cosa es que son tontos Ya está Una cosa muy importante que he hecho Para no perder quien te era Es poner una valla electrificada en la salida del parque También, para ser bueno con los visitantes He hecho este refugio Con plantitas en la puerta Está todo muy bien Tiene una valla transparente Y está este dinosaurio al lado Vigilando Como veis está muy atento Los veganos están engorilados Vamos allá Vamos a empezar a soltar A todos los dinosaurios Todos fuera Todos fuera Vamos a romper las vallas Ahí ya tenemos un Tiranosaurio creo que es ¡Cuidado! Ahí están Vamos a la fiesta Voy a pillar mi coche Voy a pillar mi coche Vamos allá ¡Apartad! Ahí está la fiesta ¡Vamos! ¡Luchad! ¡Dios! ¡Qué animales! Lo tiene ¡Cien mil pavos! Vaya foto ¿Qué miras? ¡Eh! Me está persiguiendo Me está chutando gente Está chutando gente Otro T-Rex Creo que esto se me ayuda a las manos Cuidado, cuidado Están muy locos Están muy locos Los tres, los tres Creo que me van contra a mí ¡Sí! ¡Pelea! Vamos allá Sí Dámelo todo Posad para mí Dile lo que opinas de él ¡Toma! ¡Potón! Ojo que viene el otro Lo voy a interesar por mí Creo que está en contra La violencia este ¡Vamos! Vamos a otra parte A ver qué hay aquí Una peleita Una peleita De peso ligero ¡Qué nivel peleando! Ahí está Esquivando tortas Esto no lo hacen los de peso pesado ¡Ay! ¿A dónde vas? Bueno Vamos a la siguiente pelea ¡Sí! Matadme primero Acabo de morir El vigilante del refugio Está muy tranquilo Vamos a poner la alarma Para despertarlo Ahí está Está despierto y enfadado Vamos a abrirle un poquito la valla ¿No? Para por si quieres tirar las patas Y en la zona de gana Tenemos a un tiranosaurio Rex Tocándole las pelotas A un camarasaurio El camaradasaurio Pasa de él ¡El camaradasaurio! Y este estegosario Le pigue un tortazo Al tiranosaurio Rex Le responde El T-Rex Ha demostrado que sea auténtico Alfa carnívoro ¡Ojo! El camarada lo que le ha hecho Tremendo Lo ha reventado El T-Rex está traumatizado Y los camaradasaurios Están comentando La jugada entre ellos Vaya vacilada Ese se ha muerto Qué triste Una pelea de tiranosaurio Rex Con otro tiranosaurio Rex ¡Mirando! Y está en plan ¡Párenlo por favor! Pero no Ellos siguen El velociraptor Va a reventar A todos estos humanos Los tiene acorralados Los va a matar Absolutamente a todos Lo vamos a ver aquí Vamos tío Mastica un poco ¡Y a matar! ¡Eh! ¡Ande más! Mierda He hecho una foto Enviar ¡No! Me ha roto el coche Vamos a ver el refugio Porque tiene Cero por ciento No sé por qué la gente No viene al refugio Bien Vamos a hacer una rondita Con el helicóptero Aquí tenemos En la entrada De la zona vegana Una buena pelea El Indómenos está haciendo De las suyas Pero bueno Mira este Triceratops ¿Qué hace? Un pasito Dos pasitos ¡Ahora! El Triceratops Lamentable Será la gran esperanza cornuda Del parque Foto del Indómenos Merendando Y mirar este espinosaurio Como zampa humanos Como hace bailecito Y atención Esta foto tiene truco Porque aquí tenemos A un dilophosaurio Comiéndose a otro humano ¡Dobre puntuación! ¿Qué pasa tío? ¡Celébralo! Esta pelea me gusta Espinosaurio Contra esta auténtica Bestia armada Que puede reventar Al espinosaurio De un tortazo ¡Fuck! Los dinosaurios pequeñitos Están a tope Así que he hecho Un anquilosaurio Es un auténtico Destructor Va a reventar al parque ¡No! El dilophosaurio Lo ha enganchado Nada más salir Lo ha reventado ¡Ojo! Se están Se están coordinando Los dilophosaurios Ahí van Uno contra esos humanos Hay un muerto en el suelo Y otro se va para arriba Vamos a seguir a este ¡Toma ya! Tiene perfecto El modo superandi De comer humanos ¡Ostras! El estegosaurio Está loco ¡Lo ha pillado el dilophosaurio! Lo ha pillado Y le ha dicho Que se calle Ahí está el velociraptor Comiendo humanos También sin parar Ha pillado Una enfermedad E.coli Se ha puesto enfermo Del estómago Por comer gente Que ha abusado De las hamburguesas Vamos a curarlo Esto es extraordinario Es mi culpa Me siento culpable Por esta tragedia Del mal de estómago De este dilophosaurio Por comer muchos humanos ¡Oh no! El dilophosaurio lo ha enganchado Ahí va a pelear Ahí va a pelear No tío Este es mío Este es mío Lo acabo de curar Está enfermo No por favor Terrible Los dilophosaurios No tienen ¡Ah! Perdón Perdón No me he dado cuenta Espérate Toma Vengala al culo No tío Vuelve 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 que era broma Ven Tío no te rayes Ven Ven No creo que vuelva a ser el mismo Mi nivel de fotografía es perfecto Esta foto me recuerda El combate ese mítico De boxeo Y este sí que es un combate ¡Vamos! ¡Pelea! Hay que azuzarle Si les tiran vengala Se animan Venga Terminaos Ya estáis los dos ¡Cagón! Vete a por él Que lo tienes ¡No! ¡No! ¡Ah! He hecho una foto a la nada Eh... Bueno, chavales O sea Venga, fuera de aquí ¡Ja, ja, ja! De un dominio total Ahí está ¡Come humanos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fotón! ¡Fotón! ¡No! ¡No! Su amigo Su amigo Se lo ha comido Lo ha reventado Indominus mata a Indominus Exagerado Esto ya es demasiado Se ha puesto la mirada De los mil metros Es lo que le pasa a los Le pasa a los militares A la segunda guerra mundial Estamos a este nivel En el parque ahora mismo Y lo acaban de enganchar Lo han enganchado En su momento de debilidad ¡Ay! Y ahí viene el dilofosaurio Dilofosaurio viene No, no se mueve No se mueve Ahí va Mira, mira Lo ha hecho Mira, mira lo que hago Mira lo que hago Demuestra Demuéstrale Mira el nombre Tomasín Y ha matado a 85 humanos Es el mayor asesino del parque El espinosaurio disimula Bebiendo agua Hacer como que aquí no ha pasado nada Pero aquí tenemos a estos dos amiguitos Coordinándose para reventar humanos Llevan más de 80 cada uno Y este Este se llama Chipirito Se llama Chipirito Llevan todo el rato juntos Los dos dilofosaurios Chipirito y Tomasín Los auténticos reyes del parque Con casi 200 muertes A sus espaldas Y algunos estaréis pensando Warclim Ha muerto muchísimos humanos aquí ¿Por qué te alegras? Vamos a ver Esto es Jurassic Park Hay como 5 películas Avisando de que aquí muere gente Así que cualquier persona que viene Sabe que vamos a ir seguro